Bien, bien De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice parte de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quieres ser que en verdad sabes hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo A la tarde, que se moría por llenarme de detalles Y palabras amarte Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Una parte que te encargaba de la vida con coraje Y logró conquistarme Y hace alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma Y de repente te da por romper a llorar Por decir que jamás te pudiste olvidar Pero se te pasó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Si hubo alguien que se encargó de darme todo A la tarde, que se moría por llenarme de detalles Oh, y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Una parte que se encargaba de la vida con coraje Oh, y logró conquistarme Y hace alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma Mi mente, mi ser Como tú ya lo sabes Oh, yeah Salsa Bosa Se te olvidó decirme Dios Se te olvidó decirme Dios Si hubo alguien Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme Dios Se te olvidó Se te olvidó decirme Dios Dios abría su puerta para el otro amor Oye O sea Ella Ella Tanto Tú me dejaste ir Me da mucho amor Y no pensaste en mí Y mucho calor Y ahora no puedes vivir Ella Me da mucho amor Mucho amor Y mucho calor Sincero Perfecto Y bonito Y mucho calor Es Desconsonado Triste y desesperado Tú no pensaste en mi pena Ya marchaste mi arena Yo no quiero que te llora Yo no quiero que te llora Pero tú ya no me fudas Oh Desde luego te llores So Y ahora no puedo Yo llore Yo lloré, yo lloré Yo lloré, yo lloré Y mucho lloré Yo lloré, yo lloré Yo lloré, yo lloré